...que tienen 50 años y hasta 69 años están ahora convocadas para que puedan recibir su tercera dosis o dosis de refuerzo con la vacuna AstraZeneca, siempre y cuando hayan recibido la primera y segunda dosis de la vacuna Sinopharm y que haya pasado al menos 28 días desde la segunda dosis. Están convocados para que puedan vacunarse en el hospital Genaro Leivo y tienen que venir munidos de su DNI y de su carnet de vacuna, obviamente. Como decía en la página del hospital, el horario en el que pueden acercarse es de 10 a 12 horas por la mañana y de 17 a 20 horas por la tarde. Eso tiene que ver un poco con aumentar la inmunidad, o sea, se hacen combinaciones de vacunas con diferentes tipos de tecnología, diríamos. Y por eso es que aquellos que hayan recibido la vacuna Sinopharm ahora tienen la posibilidad de recibir su dosis de refuerzo con AstraZeneca. Esto posibilita que el organismo aumente la inmunidad y por eso es que se hacen este tipo de combinaciones de vacunas. Con respecto a esto, ¿no? Porque ya sabemos que en otros países ya empezaron inclusive a vacunar desde 40 en adelante. ¿Esto cómo va a ser, digo, el rango etario? ¿Cómo se elige? ¿Esto viene desde nación? ¿O cómo es, digo, hablando de la tercera dosis o el refuerzo, no? Sí, sí. Lo que estamos viendo también a nivel mundial es que la tercera dosis va a ser para todos los rangos etarios. El tema de la distribución de las vacunas depende obviamente de, primero desde nación, cuando tienen los lotes de vacunas, van repartiendo a las distintas provincias. Y después el Ministerio de Salud de la provincia, a su vez, va a mandar la dosis a cada localidad, ¿no? Y a medida que vamos recibiendo los lotes de vacunas es que vamos organizando las campañas de vacunación según los rangos etarios. Bueno, ahora estamos con tercera dosis para lo que es el rango etario que va de 50 a 69 años, que comenzamos ahora. Y como veníamos haciendo ya, con los mayores de 70 años o más, que también están recibiendo su tercera dosis. A medida que vamos teniendo más vacunas, vamos a ir obviamente vacunando a los rangos etarios más bajos. ¿Y cómo continúa la vacunación, sobre todo en los chicos de 3 a 11 años, doctora Cani Tuzengo? Los chicos de 3 a 11 años se siguen con la vacunación. Este, con la primera dosis, se sabe que estos chicos tienen que estar anotados en el sistema. Y una vez anotados en el sistema, están las listas publicadas en el vacunatorio general Leiva. Pueden acercar, solamente que tienen que ir con un mayor. Que la inscripción en la página es como una declaración dada, porque tengamos en cuenta que son menores de edad. Entonces, eso permite que se pueda utilizar eso como una declaración jurada para poder vacunarlos. A su vez, también se está vacunando con la vacuna de Pfizer a todos aquellos que estén en el rango etario de 12 a 17 años. En ese sentido, también se está vacunando con primera dosis, se está tratando de completar los esquemas. Y oportunamente vamos a ir convocando cuando el porcentaje de vacunación con primera dosis aumente, para que puedan completar su esquema con la segunda dosis. Y en el caso de los chicos, ¿cómo han respondido? Digo, los padres, ¿no? Porque son los que de última terminan anotando de 3 a 11 años, ¿no? ¿Hay un buen porcentaje de vacunación con las primeras dosis? La verdad es que hemos tenido un muy buen porcentaje, una muy buena respuesta acá en Ituzaingó. En el último tiempo, por ahí, disminuyó un poco. Tiene que ver con algunas informaciones a nivel nacional, con pedidos de información a la ministra Bisotti. Por ejemplo, creo que tiene que ver un poco con eso. En donde por ahí bajó un poquito la concurrencia. Pero nuevamente se está retomando con el ritmo previo a toda esta cuestión. Creo que tenemos un porcentaje que está por encima de la media a nivel provincial y nacional. Así que estamos contentos desde ese punto de vista. Tenemos muy buena respuesta. Sobre todo ahora, como decíamos con César, ¿no? Que viene la temporada de verano también. Y ya, de hecho, el fin de semana tuvimos muchos turistas aquí, ¿no? Sí, exactamente. Eso también está bueno tratarlo. El tema de que la pandemia aún no ha terminado. Que en otros lugares del mundo están inclusive con una cuarta o quinta ola de contagio. Y que eso es lo importante que tengamos en cuenta. Va acercándose la temporada de verano. Y vamos a tener muchos turistas. Inclusive ya este fin de semana ha sido una muestra de eso. Bueno, entonces no debemos bajar los brazos en cuanto a los cuidados personales. El uso de barbijo en los lugares cerrados. La vacunación es muy importante. Y seguir convocando a las personas a que se puedan vacunar. Obviamente que no es obligatorio. Pero que el hecho de que hoy estemos con estos índices de positividad bastante bajos. Justamente el cuidado y la vacunación sobre todo. Por suerte acá en Ituzengó, bueno, no estamos teniendo casos positivos. Creo que dos casos positivos habíamos tenido entre el fin de semana, ¿no? Antes del fin de semana. Exactamente. Y el tema de las variantes también, ¿no? Estamos por suerte libres aquí en Ituzengón. Bueno, sí. La verdad que veníamos de 16 días sin casos positivos. Hasta que tuvimos la semana pasada dos casos positivos. Que están aislados junto a todos los contactos estrechos. Y son los dos casos positivos de la semana pasada. Hasta ahora nuevamente venimos sin casos positivos. En la provincia estamos en alerta. Porque obviamente hubieron casos de la variante Delta. Sí. En Goya y en Paso de los Libres. Acá se tomó las muestras para PCR también para estas dos personas positivas. Y hasta ahora no han arrojado que sean la variante Delta. Así que desde ese punto de vista, digamos, estamos bastante bien.